Hola, muy buenas a todos chavales, tiki comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 3D World Continuamos exactamente por donde lo dejamos, estamos en el mundo estrella, ya lo sabéis Un mundo bastante dificilillo, todo se ha dicho Vamos a ver si estas dos pantallas que nos tocan ahora son del mismo estilo, que me imagino que sí Y se llama esta pantalla, Estrella 3, vaya rollo de rollos Ya sabéis que siempre en las pantallas de Nintendo y los juegos de Mario les gustan hacer juegos de palabras En fin, vale Ahí tiene que haber algo, pero bueno Vale Están querrando, ¿no? Hola, que falso, tú Ya no te asunto, ¿sabes? A ver, cuidadito Dios, casi me caigo Uh, espera un momento, ¿y aquí? Ah, moneditas ¿Y aquí qué hay? En fin, vale ¿Arriba hay algo? ¿Puede haber algo aquí? No Y aquí, cuidado Ey, 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 ey Ah, vale, que hay monedas Vale, nada, nada No me hagas caso ¿Y esto? ¿Y esto? Esto es muy extraño, ¿no? Mira, ahí arriba se puede subir Oh, qué dices Qué pena No Dios Esto es demasiado Aquí me voy a dejar estrellas seguro, pero bueno Uff He entrado directamente, ¿eh? Nada, vamos a por esto A por la vida Ay, qué pena Bueno, pero conseguí la primera estrella, vale Qué dominio, ¿eh? Del rollo Qué dominio del rollo Uff Cuidado Cuidado que la puedo liar mucho Mira Mira, 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 mira Ajá Aquí veo la siguiente zona Fíjate, la estrella está ahí abajo Veo a Luigi Uy, pero no veo Veo el banderín Que va a ser donde voy a llegar ahora Pero la estrella no la veo En fin Vale Vamos para allá Mira, justo la tengo aquí Así que nada Vamos a Tener que rodar ahora mismo Uy, cuidado, ¿eh? Ostras, qué difícil, tú Wow, menos mal que ha sido justo en el checkpoint, ¿eh? Menos mal Menos mal Esto se hace así, mira Esto se hace así Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Aquí la tenemos, ¿sabes? Hay que rodar un poquito Para que venga Segunda estrella Perfecto ¿Dónde estará la tercera? La encontraremos Ya veréis Hombre, un boomerang Pues esto Si me lo han dado Es porque si Uh Vale A ver qué hay aquí Uy, va No, 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 no Maldita sea, tío Oh, qué mal Bueno, un one-up Vale ¿Aquí no puedo llegar? Aquí estamos Dí que sí Venga, aquí Ah, pues no Ey Cuidado Necesito una A lo mejor es Estela A quien necesito Para pulsar ese botón O sea, más rara, ¿no? Ya me dejé una pantalla atrás De los fantasmas ¿Os acordáis? Que necesitaba a Luigi ¿Y esto? Necesito La estrella Pues debe ser Estela Así que nada Me voy a quedar con las ganas Chicos Uy ¿Tú crees que llego? No O sea, llego Pero no hace nada ¿What? Bueno, en fin Chicos Vamos a ver Hay que hacer esto Ah, maldita sea Tío Cuidado, ¿eh? Aquí hay algo A ver Y si no, pues Ahora lo miramos Qué crack Oh, tío No Siempre me pasa lo mismo Con estos bichos Tío Siempre Siempre No sé muy bien Por qué, tío No, no, no No Oh, mira, mira No, tío No, tío Siempre Siempre me pasa lo mismo Y encima al final Tío Mira Vaya tela, chaval Qué falso, tío Muy falso ha sido eso, ¿eh? No me ha gustado nada eso Pero bueno Por lo menos No sé, tío Tengo que Por lo menos sé que tengo que coger eso Pero no me ha gustado nada, ¿eh? En fin Vamos a hacer rápido esto, chicos Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Venga, va Un momento No había algo aquí O era lo que me dejaba detrás, ¿verdad? Un momentito, chicos Espera, vamos a intentarlo Que se puede, se puede Lo que era aquí, ¿no? Sí Pues nada, vamos Esa mía, Mario No, tío Qué rabia me da, tío Qué rabia me da Uf No he conseguido prácticamente nada Pero bueno Ha sido un poco de fail, ¿no? Me comentan Vale Bueno, con tal de conseguirlo, chicos Me conformo Bien 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 Vale, vamos con cuidado Casi, tío Venga, ahí Hay que conseguir esto La tercera estrella estaría ahí arriba Pero bueno Pero bueno, por lo menos Consigo el banderín Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Uf Me ha dado rabia fallar justo ahí Porque estábamos justo al final de la pantalla Pero bueno, por lo menos ahora lo he conseguido hacer más rápido ¿Ves? De los errores se aprende siempre Ah Vale Vale, vale Yo creo que el botón sería el sello Y luego lo de los dos cherries esos Habrá sido lo de La estrella, seguramente Pero bueno Por lo menos nos hemos pasado la pantalla Vamos a ver A por el banderín A por el banderín Estrella 4, chicos 100 segundos Vale, una pantalla de estas fortitas Uy Perdón 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 Cuidado, ¿eh? Aquí va a haber que tener Vale, la primera Qué chula esta pantalla, ¿no? Ahí había algo No sé por qué me das esa sensación El sello, el sello, el sello Vale, lo tenemos Qué chulo, tú Oye, si consigo llegar Lo consigo antes de tiempo Vale, no Esto no vale Evidentemente La vamos a arremetir Pero he conseguido el sello, hombre Tanuki y Mario Ahí estamos Di que sí Pero no, no, no Vosotros sabéis que no Hemos desbloqueado ese nivel Pero vamos a hacer este bien Vamos a hacer este bien, chicos Vamos a hacer este bien Ha sido muy random, ¿eh? ¿A que sí? Pero bueno, ya tenemos el sello Así que es lo importante Uy Mira, ahí estoy yo mismo Bueno, en fin Vamos a por esto Era obvio Pero vamos a por él A intentar conseguir Esas dos estrellas Que me quedan Habrá algo Si consigo No No tiene pinta No, pero no quiero conseguirlo Lo que quiero son Las estrellitas estas ¡No! Pensaba que seguían cayendo No, que desaparecían, tío En fin Vamos 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 que puedo El fallo ha sido mío No pasa nada Pues lo podría conseguir ya Vamos Venga Venga Venga, que tardas más Sabéis cómo, ¿no? Ahí lo tenemos No ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? En una pantalla Que es súper fácil, tío No es difícil esta pantalla El problema es que No estoy calculando bien ese salto, tío Pero bueno, en fin Prefiero ir lento, pero seguro Ahí lo tenemos Eso me ha parecido Muy injusto No puedo fallar ahora, ¿eh? Que si voy yo más rápido Tiene que estar aquí A ver, si no, no tiene sentido, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el problema ahora? Alcázalo, por lo menos Por lo menos Y ahora el problema que hay Es que el banderín no lo consigo Porque si seguía recto Me quedaba sin tiempo, tío Hay que dar eso, ¿sabes? Hay que calcular, tío Flipante, ¿eh? Ahí va Ahí va Vale, he conseguido todo eso Por lo menos, ¿sabes? Uf Cuidado, ¿eh? Vamos a entrar aquí Por lo menos Pere, pe, pe, pere Pem, 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 pem Uy, va, vaya falla, ¿no? Bueno, pues mira Una doble pareja Estupendo Bueno, chicos Ya dije que lo iba a organizar así Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No deis en darle al botón Me gusta justo abajo el vídeo Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo, chicos Y hasta la próxima Chao Un saludo, chicos Un saludo, chicos